Bueno señores, aquí tenemos ya en este momento un segundo interesante momento de N. Meridian, una entrevista muy interesante y muy animada que les prometo. Se trata de Roque Napoleón Muñoz, miembro de la Dirección Central de Fuerza del Pueblo, vocero de Leónel Fernández y esta organización, pero él tal y como lo conoce la mayoría de la gente, para saber de quién se trata hablemos de Poloncito. Así que buenas tardes, bienvenido aquí en N. Meridian. Buenas tardes, para mí siempre un placer realmente, tengo mucha admiración tanto por ti como por la EDESMA y el programa y para mí siempre realmente es un honor poder conversar con ustedes. Bueno y la última vez me tocó a mí conversar con usted y entonces se repite, de manera que es un buen noticia. Cómo no, gracias, claro que sí, siempre. Mira, estamos iniciando el 2023 y para toda la opinión pública este es el año preelectoral. Pero es evidente que para todo el país los fuercistas, los pueblistas y la gente de los diferentes partidos, este es un año y los ciudadanos con y sin partidos, este año comienza. ¿Cómo usted ve en materia social, en materia política y la dirección del gobierno el inicio del año? Mira, nosotros realmente como miembro de la Fuerza del Pueblo estamos muy orgullosos realmente de cómo vienen desenvolviéndose los acontecimientos y la acogida realmente que estamos teniendo de la masa silente, de la masa no votante, de la masa que apoya fuera de los partidos políticos. Pues estamos consitrando una atención inaudita, es increíble. La gente que se quiere incluir, la gente quiere estar siempre donde está el presidente Fernández, la gente quiere hablar con uno realmente como vocero, quiere que uno lo oriente, quiere que uno le diga. Entonces, ante tantos desaciertos del gobierno, pues realmente la gente ya ha asumido que el coronel Fernández es la figura principal políticamente en el país, como es el único estadista que hay ahora mismo, porque ahora mismo no hay otro estadista como él. Y realmente el crecimiento de nosotros ha sido exponencial y se debe realmente a una serie de factores. Número uno, la candidatura de nosotros, que es incuestionable la mejor, y una cantidad de personas que estamos accionando alrededor del presidente Fernández y del partido, que realmente estamos muy conscientes de llevar todas las opiniones y todo el conocimiento que se nos transmite y que nosotros particularmente tenemos como profesionales en una cantidad de voceros, somos 160 voceros que estamos accionando diariamente en todos los periódicos y en todos los canales de televisión, en todos los medios digitales. Y estamos simplemente llevando el mensaje de las aspiraciones de lo que la fuerza del pueblo quiere para la República Dominicana, para el país. Todo el beneficio que nosotros podemos dar a nivel de conocimiento para que todo el mundo realmente mejore su nivel de vida. Y eso nos ha llevado a concitar un interés inmenso en toda la población, no solamente a nivel de la fuerza del pueblo, sino de muchos otros partidos de oposición, que ya ven realmente que tenemos que unificar esos criterios de profesional, como tiene el doctor Fernández, para nosotros garantizarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a la población de hoy, a los niños, una mejor vivencia en nuestro país. A propósito del inicio del año, lleno de temas abiertos, ha habido problemas con temas de precios de alimentos y de varios productos. Y el presidente luce muy activo y prácticamente está descalificando a la oposición. Me gustaría saber cuál es su opinión sobre el partido. Bueno, es la labor que tiene que hacer el presidente, porque la oposición, que es muy light, te lo digo la verdad. Aquí no se está haciendo una oposición como se debería estar haciendo. Pero no obstante eso, el presidente y parte de gente que trabaja con él, pues definitivamente tiene que defenderse y tiene que tratar de venderle al pueblo algo que realmente el pueblo no está recibiendo. Entonces la única forma de tú poder garantizar, tener un poco de atención y que no se te caigan malos índices de popularidad del gobierno es tú saliendo a tratar de hacer cosas. Pero ¿qué pasa? Tú estás saliendo a decir cosas, pero realmente no se están haciendo. Pues hoy estamos teniendo problemas con todos los medicamentos, con salud, con obras públicas, con deporte, con la inseguridad, con la policía, con todo. De manera que él tiene que salir a decirlo, pero el pueblo está sintiendo que lo que se le está diciendo, aunque tenga buenas intenciones, porque no me cabe una menor duda de que el presidente debe tener buenas intenciones porque es el presidente del país y lo eligieron y él se hizo elegir para tratar de hacerlo mejor. Pero no obstante eso, hay una cantidad de personas que están al lado de él, que es producto de mucha improvisación, que no se ha sabido. Ustedes estuvieron tratando ese tema del pasaporte y el mismo tema de los fideicomisos y ese tipo de cosas, que son problemas graves que la República Dominicana hoy en día está viviendo y el pueblo lo siente en el sentido general. No es lo que tú me quieras decir y a confundirme de que las cosas van saliendo bien cuando tú sabes que no están saliendo bien y que las cosas tú estás sintiendo que no están bien. Entonces hay una falta absoluta de confianza en que el pueblo está teniendo y por eso nosotros como Fuerza del Pueblo y el doctor Fernández está teniendo ese grado de aceptación. Pues sabe la gente que cuando se le habla desde la Fuerza del Pueblo a un partido que es un partido prácticamente nación, porque es un partido que no solamente es para nosotros los pueblistas, sino es un partido para la República Dominicana. Nosotros lo que estamos buscando es el bienestar de la República Dominicana, el bienestar, la educación, la salud, los deportes, la seguridad, todo lo que tiene que ver con la República Dominicana. Entonces en la medida en que la gente va aceptando eso y se va dando cuenta, afortunadamente para nosotros, nos queda un año todavía y pico para poder seguir postulando todo lo que nosotros estamos diciéndole y la gente puede ir asumiendo, nosotros avanzando y el gobierno cometiendo los errores, pues definitivamente estamos en un momento en que nos iríamos en primera vuelta. Sin lugar a equivocarme, nos vamos en primera vuelta. Es muy auspiciosa esa opinión. Bueno, a propósito de fideicomiso, usted que es empresario, que no tiene una vida entregada a la parte del partidarismo, sino que por su condición de empresario puede tener una mejor explicación, pues es muy probable que la gente de los niveles populares al día de hoy no entiende esa discusión. ¿Cuál es la impresión que tiene el empresario que ahora hace vida política también? Mira, es un aspecto un poco amplio que se tiene que mirar desde todo punto de vista. Hay que estudiar bien la ley y hay que saber realmente qué se está dando y qué no se está dando. Por ejemplo, el fideicomiso es una figura que se ha estado llevando. No obstante que muchos países, cuando suceden los próximos gobiernos a los que hicieron el fideicomiso, cuestionan una serie de cosas. Usted tiene que tener muy cuidadoso como político, porque usted está poniendo los bienes del pueblo. Esos bienes no son del gobierno, esos bienes son del Estado, son de toda la República Dominicana. Cuando usted tiene un bien que usted lo quiere poner a nivel de algún empresario para hacer un fideicomiso, pues definitivamente usted tiene que velar totalmente, no como empresario, sino como político, por el bien de los 9 millones de personas que somos nosotros. Porque usted está poniendo en riesgo el capital y los activos de esas 9 millones de personas. Eso es lo que usted está defendiendo. Entonces, cuando usted te va a hacer el fideicomiso, usted lo va a hacer con un grupo particular. Pero entonces usted como inversionista debe tratar de ver cuál otro grupo puede ofertarle mejor al Estado la junta del fideicomiso. Por ejemplo, usted me dice, yo te voy a dar los terrenos a Pedernales. Yo pongo los terrenos, tú vas a poner la construcción. Bien, pero puede ser que otro grupo, yo lo estoy negociando contigo de grado a grado, pero puede venir otro grupo que diga, no, yo doy mejores ofertas para juntarnos con el Estado, que es lo que tú me está dando. Entonces, ahí entra un elemento que no se está discutiendo. Y es con quién se va a hacer el fideicomiso realmente. O sea, usted puede elegir, así como el gobierno elige a los empresarios, los empresarios tienen obligatoriamente que saber lo que le van a dar al Estado. Porque esos bienes siguen siendo del Estado. Pero lo va a administrar entonces el sector privado. ¿Qué pasa? Entonces, ¿para qué eligen los partidos a sus autoridades? Se supone que cuando eligen las autoridades es para que maneje el Estado completamente. Entonces, cada partido que no tenga necesariamente la capacidad dirigencial para que esos fideicomisos puedan en un momento sacar la mejor negociación para el Estado, porque aquí es el Estado contra el empresario, aunque lo que se busca es un bien común. Pero tú tienes que ver que el gobierno y el pueblo, en sentido general, a través del Estado y del gobierno, tienen que tener los mejores beneficios. Entonces, ¿qué es lo que yo te quiero decir? Se debe ver muy bien lo que se va a hacer. Porque ya hemos estado teniendo experiencia en hacer alianza público-privada y todo. Y el único que resulta lacerado es el gobierno. Es el Estado y con él los 9 millones de personas, que es lo que tienen como bien común. Son esos bienes que son del pueblo, que son de la República Dominicana. Entonces, se tiene que tener mucho cuidado a la hora de hablar y de fideicomisos. Date cuenta que ahora mismo hubo 4 o 5 años atrás, muchos fideicomisos en muchos países. Y hoy en día, todos esos nuevos presidentes que han analizado los fideicomisos, lo han estado dando para atrás. En México han suspendido 109, en Brasil 50, en Uruguay, en El Salvador, en Honduras. Entonces, hay que ver muy bien si se quiere dar continuidad de Estado y uno quiere tener la seguridad de que el fideicomiso que usted fundamente hoy con alguien dure 30, 40, 50 años, porque solamente en el tiempo el país puede ver los beneficios de lo que es el fideicomiso. Ya que si lo está administrando el sector privado, ellos si van a estar viendo beneficios todo el tiempo. Pero tenemos que hacer un equilibrio. Y yo soy como empresario, yo respeto, yo como empresario pienso y quisiera tener un fideicomiso con el Estado, que ellos me aporten las tierras o que ellos me aporten cualquier tipo de bien o de activo que tengan. Pero tengo que ser consciente de que como político también tengo que velar por el bien y por los activos que tienen los dominicanos, porque eso es de todos. Entonces, hay que consensuar bien la ley. No se puede hacer algo alegre, no se puede festinar y se debe tratar de hacer lo mejor para el sector privado como para garantizarle a la República Dominicana y a todos sus ciudadanos que esos bienes que un gobierno está poniendo en manos del sector privado tengan bien manejados y que realmente le dé dinero. Porque ahora mismo te digo yo, si el gobierno está también de dinero, que le sobra el dinero y coge mucho dinero prestado, muchos de esos fideicomisos tú lo puedes evitar porque el Estado, cuando tú haces el fideicomiso es porque a ti te falta complemento económico para tú poder elaborarlo. Pero entonces vamos a hacerlo a nivel privado, vamos a hacerlo a nivel de gobierno, vamos a hacerlo a nivel oficial y después tú haces una negociación con el sector privado de cualquier naturaleza. Pero entonces se supone que si te está sobrando dinero, tú tienes dinero para invertirlo y tú tienes activos y muchísimas cosas que tú lo puedes hacer ya como Estado y realmente le dejas esos bienes y esos activos a tu pueblo. O sea, no es que yo esté en contra, pero se debe hacer un trabajo bien minucioso y muy consciente para que en el futuro otro gobierno venga y encuentre fallas y entonces haya que romper cualquier negociación que se haya hecho. Pero el empresario se ha beneficiado porque ya tiene cuatro o cinco años manejando el fideicomiso y hay que ver lo que se va a dar. Entonces yo lo que digo es que se debe ser muy consciente y hay que tener mucho cuidado. Cuando se vayan a elaborar eso y tratar el gobierno, cuando va a hacer fideicomiso, ¿con quién lo va a hacer? Entonces usted puede buscar un grupo de gente que haga la mejor oferta de lo que quiere. Yo voy a invertir 100. Entonces hay otros que dicen, no, entonces hacemos fideicomiso y yo voy a invertir 120. Ya el Estado tiene 20 millones más, por ejemplo, de los 100 a los 120 que se le puede invertir más lo que se está haciendo. Entonces eso se debe ver conscientemente. Hay informaciones especializadas en el que se dice que los principales funcionarios que están tomando esta decisión provienen de grupos económicos privados que tienen los mismos intereses. Ese es uno. Lo otro, esto implica que el sector privado haría una inversión, le correspondería hacer una inversión y finalmente las deudas que genera el fideicomiso son públicas o privadas. Eso es lo que se tiene que averiguar. Número uno, yo te digo una cosa, en este tipo de cosas cuando se maneja la política y se elige un gobierno, los empresarios realmente que entran a ejercer las funciones públicas deben quitarse el traje de empresario y ponerse el traje de políticos, que es para defender realmente a su nación, que es para defender a los pobres. Pero esa dualidad, si sigue existiendo y se hace, definitivamente es para intereses personales. No hay forma de que yo como empresario, usted me ponga y si yo realmente no quiero defender los intereses del pueblo, yo no vaya a defender los intereses míos y de mi grupo, que no está mal. Yo no me opongo a eso. Pero realmente usted tiene que velar. Tiene por lo menos que sea 50 y 50. Usted tiene sus empresas en manos de otra persona, pero usted está velando porque usted es un funcionario público. A usted lo están poniendo ahí para que defienda los intereses y los activos de 9 millones de personas que están indefensas y que no tienen la capacidad de toma de decisiones. Que si usted somete eso a una toma de decisiones, tal vez le van a decir que no lo quieren. O sea, usted voluntariamente está tomando la decisión por 9 millones de personas. Entonces eso tiene que tener mucho cuidado igual. Con respecto a la segunda pregunta del tema de los beneficios y de las repetidores de beneficios, se tiene que ver cómo es. Porque realmente lo que tú dices, al Estado cuando le tocan los beneficios, ¿a quién se lo van a entregar? ¿Al Tesoro Nacional? ¿Qué van a hacer o qué no van a hacer? Los empresarios, si tú sabes que lo van a tener en su cuenta de banco para volver a reinvertir. Entonces se tiene que ver muy bien esa ley. No se puede festinar. O sea, hay cosas en la vida que aunque usted la quiera hacer, la prudencia realmente llama. Bien, Poloncito, hemos terminado con este aspecto. En el segundo y último segmento vamos a hablar de la parte política. Vamos a una pausa y en un momento volvemos con usted. ¡Gracias!